Jorge Ramos, ¿para ti son favoritos Argentina y México en ese grupo? Así como lo dijiste, David. A ver, yo como sudamericano, seguido toda la eliminatoria sudamericana, tengo muy visto a Argentina y ha tenido un crecimiento impresionante realmente. Es un equipo robusto en defensa, juega muy bien el fútbol, con pelota bien tratada desde el fondo, tiene un tránsito rápido en el medio de la cancha, con Paredes, con Depol, con Lo Celso, a veces juega Guido Rodríguez, un conocido de todos en el fútbol mexicano, y arriba con Lautaro Martínez como punta, con Messi y Di María, realmente están jugando muy pero muy bien al fútbol y hay un compromiso absoluto con Lionel Scaloni. Va a ser complicado para México, pero nadie ha ganado o perdido un partido antes de jugarse. Como dije también, que México sí le puede ganar a Polonia, igual el partido hay que jugarlo, una mala tarde, una mala noche, la tiene cualquiera y te cambia el rumbo. Lo que sí es cierto, y Paco lo decía hace un ratito, que el problema va a venir después, asumiendo que clasifique segundo, que sería la lógica, porque después va a enfrentar a Francia. Por lo tanto, México debería, y lo va a hacer, Jean de Luisa lo va a hacer, ir analizando qué va a pasar después del Mundial con el Tata Martino. ¿Hay una continuidad como quieren hoy? ¿O qué? Porque que juegue el quinto partido, aunque nunca nadie fue eliminado antes de jugar, se ve sumamente complicado por el hecho de cómo quedan los cruces. Pero también la verdad, yo pienso que el análisis de un entrenador en la Selección Mexicana de Fútbol se debe basar también en las sensaciones, en el estilo, en la manera de jugar. Yo la verdad, claro, dudo mucho. Espero que por ahí lo lleven, y no solamente en el resultado. Pero yo dudo mucho que el Tata Martino llegue hasta el 2026. A mí me gustaría, pero yo creo que la presión a la que es sometido un entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol lo hace insoportable. Sí, David, Jorge, con todo respeto, yo sí creo que más allá de las sensaciones, si trajeron al Tata Martino es para trascender en una Copa del Mundo, no para hacer lo mismo que otros técnicos han hecho. Sensaciones, nos hemos llenado de sensaciones. Pero si no lo ayudó el sorteo. No, no, bueno, está bien, pero no lo ayuda el sorteo. Pero es que a nadie... O sea, con Guardiola o con Klopp igual se ve muy complicado que México le pueda ganar a Francia. Claro, bueno, pero a nadie le ha ayudado... Y después de eso no hay más. Sí, pero a nadie le ha ayudado a los... Y después de eso no hay más. Ya le ganamos, perdón, en Sudáfrica ya le ganamos a Francia. Sí, pero ahora en la Francia que se caía a pedazos. No, bueno, pues es que cada que le ganamos a uno y cada que le ganamos a Francia es la peor a Alemania. Si le ganamos a Alemania es que es la mejor Francia. Y si le ganamos a Croacia, nada que ver con la Croacia actual. Pero si se caía a pedazos, no diga nada más. Bueno, bueno, bueno. No, yo estaba ahí esa noche, profe. Y yo, la verdad que discrepo mucho, compañeros, discúlpenme. Es un gran equipo argentino, pero hasta ahí, ¿eh? Es decir, eso de que es imposible, no le podemos ganar. Por favor. No, no es invencible, estoy de acuerdo, Mario. Es un buen equipo, tiene un muy buen medio campo. Viene a Messi, sí, pero hasta ahí, es decir, es un partido de fútbol. Ya en Alemania, México lo estuvo contra las fuerzas en Alemania. Y hasta el gol, un gran gol que hizo, por cierto. Pero nunca le ha ganado. Pero Profe Carrillo nunca le ha ganado a Argentina en un Mundial. Ya lo decía Hugo en la Copa América también. Sí, pero yo lo escucho muy pesimista. Es que difícilmente le podemos ganar a Argentina. Por favor. No, 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 a ver. Por favor. Yo veo que México puede competir con Argentina. Ahora, Hugo. Competir para buscar ganar. Hugo y Jorge, me parece imposible hoy en día que México le pueda ganar a Francia. Aún el mejor México no le puede ganar a Francia. ¿Imposible? Yo lo veo... Imposible no hay nada. En el fútbol no existe el imposible. Lo veo sumamente difícil, sí. Pero no solo México, Uruguay. No, no, varios. Hasta Brasil. Sí. Y Argentina. Mira, es muy complicado ganarle a un equipo que tal vez sea el mejor que hay en el Mundial junto con Brasil. Entonces, pero reitero, y me gusta lo que dijo David, hay que mirar dónde está la propuesta y hay que ser... No se puede ser más papa, más papita que el Papa. Bueno, porque Jorge, si pierdes... A ver, Jorge, si pierdes con Francia, dos por uno en un partido apretado, duro, difícil, al final te superan, pero le competiste al tú por tú. A eso nos referíamos, Paco Gabriel, de sensaciones. Como pasó con Holanda en el 2014. Pero de sensaciones nos hemos llenado de México. Y te pasan por arriba. Y las sensaciones del 98 contra Alemania, las sensaciones maravillosas. Fueron muy buenas. Y las sensaciones de México contra Holanda, en el 2014, las sensaciones maravillosas. No contratas... Contra que en vienes al 2006 también. No contratas al Tata Martino para que te llene de sensaciones. Lo contratas para que trascienda. Porque si no, entonces, ¿cómo medimos? No medimos a todos los técnicos iguales. Paco, tú sabes más que yo, tú jugaste, tú jugaste, Paco, tú sabes que al final lo que importa son los jugadores en la cancha. No, 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 estoy de acuerdo. Lo que importa al final del día es lo que hacen los jugadores en la cancha. Lo que deciden los jugadores en la cancha. Pero mira, Jorge, rápidamente, para que veas que también el técnico tiene un peso específico mayor del que se le da. El profesor Tavares, que es una leyenda del fútbol mundial, no uruguayo, una leyenda del fútbol mundial. No le sacó más provecho a esta selección. Llegó Diego Alonso y le cambió la cara al equipo. Entonces el técnico sí tiene un peso mayor de que muchas veces le damos. Pero ¿sabes una cosa? Paco, ya que lo tomaste como ejemplo, te lo digo ya hoy yo también. Si Uruguay queda segundo en ese grupo, pasa lo mismo que a México. Tiene que vérselas con Brasil. Digo, a ver, tenemos que ser realistas, ¿no? Tenemos que ser realistas. Ya el profe Carrillo ya recurre al maracanazo. Ya el profe Carrillo. No, en verdad que no. Y sí, estaremos recordando el maracanazo y dándole manija a los jugadores con esa cosa. Pero todo de equipo se puede vencer. Me gustaría escuchar, antes de la pausa, escuchar a Hugo Sánchez y a Dionisio. Hugo, ¿tú qué opinas de esta situación? México tiene que estar pensando en lo que va a seguir con Francia, concentrarse en los partidos que tiene la ronda de grupos. Sí, estoy con Jorge, pienso exactamente lo mismo que Jorge, hay que ser realistas. Y ser realistas es que hay que ver qué jugadores tenemos, qué jugadores tiene Francia, en el caso de calificar, por decir, en segundo lugar. Hay que dejar de ser realistas si decimos que vamos a pasar en primer lugar. ¿Qué dice Mario? Yo creo que es factible, sí es factible, que tenemos jugadores que juegan partidos contra equipos grandes de una manera importante. Sí, yo lo que espero y deseo es que los jugadores que juegan en Europa, cuando se juegan los partidos en CONCACAF, contra rivales de CONCACAF, no se tiene la mejor versión por el temor de ser lesionados. Ojalá ya en el Mundial, recuperen ese nivel competitivo estos jugadores en Europa, para que así realmente podamos pelear, no al tú por tú con todos los equipos, pero sí mejorar un poquito futbolísticamente hablando. Porque en cuanto a la dirección técnica, yo no tengo mucha ilusión en la dirección técnica, porque no va a cambiar, sino los que pueden cambiar el destino y el futuro en el Mundial van a ser los jugadores. Pero sí, como dice Jorge, hay que ser realistas, si pasamos en segundo lugar, cuidado si nos toca a Francia, porque ahí no podemos jugar al tú por tú, porque ahí no nos conviene jugar al tú por tú. De acuerdo. Ahora Dionisio, antes de pensar en Francia, e incluso en Argentina, no habrá que concentrarse en el partido con Polonia, que es el primero, es tu presentación. Ah, es iba yo. Y es la llave del grupo, ¿eh? Hoy dieron el sorteo, faltan siete meses, veintiún días para el arranque del Mundial, y estamos hablando del cruce Francia-México. No, hay que hablar de Polonia, hay que justamente el técnico se tiene que enfocar y los jugadores en la selección de Polonia, porque a diferencias de otras ocasiones donde México tiene, a ver, bueno, fue Corea del Sur y después fue Bélgica y terminó cerrando con Holanda. No, arrancas con Polonia, inmediatamente es Argentina el favorito para ganar ese grupo y para meterse a lo profundo del Mundial. Y el partido más cómodo es Arabia Saudita. Si no haces la tarea con Polonia y después ver si la puedes hacer con Argentina, puedes llegar a ese último partido de Arabia Saudita hasta eliminado. Ahora, nada más termino. Si no le puedes ganar a Polonia, regrésate. ¿Eh? Si no le puedes ganar a Polonia, regrésate. Pero es el grupo más difícil que ha tenido México, en el 2014 quién le tocó, en el 2018 quién le tocó, grupos mucho más fuertes. Y me extraña que ahora tú me hables de Polonia, porque si es así, si no le pudiste ganar en su momento a Costa Rica, en el Azteca, entonces ¿a qué vamos? No, 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 no. No se trata de ese asunto. En eliminatoria. Bueno, acá es un Mundial que es mucho más pesado todavía. No, 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 no. Sí, claro que sí, sí, sí. En el Mundial aquí no le pudiste, dime recientemente, ¿a quién le pudiste ganar? A Suecia. A Suecia. Y te regresaste. Por eso, a eso voy. ¿Quién es más, Polonia o Suecia? No, bueno, a ver. Polonia acaba de eliminar a Suecia. Ha sido, ese es uno. No, 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 por eso. Pero Suecia no juega, por eso. Suecia ha sido más frecuente. Tiene un grupo más difícil que el que tiene hoy México. No, pero es que yo te lo dije hoy, ya te lo acabo de decir al principio, México no desconoce esta clase de grupos. Yo lo que te digo es, si tú me dices. Es que ese grupo es más sencillo. Que no le puede ganar a Polonia, que se regrese. Bueno, si estamos así, si no le pudiste ganar a Costa Rica y a la Azteca, pues entonces aquí va. No, 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 es un juego eliminatorio. Que tampoco es así, tampoco es así. Y el otro es un juego de Mundial también, Paco. No, 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 a Costa Rica no te has enfrentado en un Mundial. El otro es un juego de Mundial. A Costa Rica no te has enfrentado en un Mundial. Te enfrentaste a Alemania y le ganaste. Sí, y también a Francia. Te enfrentaste a Croacia y le ganaste. A Camerún le ganaste. Y a Francia y le ganaste. Y a Brasil y le terminaste empatando. ¿Cómo le vas a ganar a Polonia? Bueno, entonces, ¿por qué de pronto a veces la selección queda eliminado con el menos pensado? ¿Con quién? ¿Bulgaria? Por ejemplo, en Estados Unidos en el 94. ¡Bulgaria llevó semifinales! ¡Bulgaria llevó semifinales! ¡Era gran equipo asunto! ¡Bulgaria le ganó a México! No, y tenía jugadores de élite. ¿Y Estados Unidos? Jugadores de élite. ¿Estados Unidos en el 2002? Ah, no, 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 y nos regresamos. Ah, bueno, entonces, yo a eso me refiero. Es Estados Unidos. Esos rivales, Paco, que tú de pronto ves. Y que quieres hoy mirarlo debajo del hombro, son los que están terminando ganando. Es Estados Unidos le ganó a Portugal, al Portugal de Figo. Sí, ¿y por qué le ganó México, Estados Unidos a México en esa ocasión? ¿Por qué le ganó? Porque fue un superior. Ah, ¿y por qué lo miraron debajo del hombro? Superior. ¿Y por qué lo miraron debajo del hombro? No, porque saliste con exceso de confianza. Ah, bueno, ahí está. Y Estados Unidos era muy superior debajo del hombro. Muy superior. Venían de un gran partido de noita contra Italia, ¿eh? Ahora, México. Le jugaron México, claro. Estuvo por tu Italia y tuvo una gran ronda inicial. Ese Estados Unidos le ganó a Portugal, al Portugal de Figo. Jorge dice que no nos podemos conformar con el resultado. Jorge, tú sabes que el señor Gerardo Martino es resultadista. ¿Sabes cómo llegó a una final de... No, 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 permíteme. No, no es resultadista. No, de Copa América. Martino busca el buen fútbol. No, pero ¿cómo llegó a una final de Copa América en Paraguay? Sí, Martino busca el buen fútbol. Con cinco empates, Jorge. Un tipo que dirigió al Barcelona no puede buscar únicamente el resultado. Bueno, a nivel de selecciones, dependiendo de la selección, sí. Al Tata es porque busca el buen fútbol, ¿eh? De acuerdo. El Barcelona no hubiese mirado... Si el Paraguay tenía buen fútbol en la Copa América en el 2011, cuando Coco, ustedes... Bueno, a veces se adapta... Cinco empates. Bueno, no, porque jugador de Paraguay es diferente. Cinco empates para llegar a la final. Paraguay es diferente. Paraguay es diferente. Paraguay tiene un estilo, una condición de juego, por años, por décadas ha jugado así el fútbol, Dionisio, por favor. Que a lo mejor, que a lo mejor, eso es todo lo que todavía le falta a México, que descubra cuál es su verdadera identidad, cuál es su estilo. Bueno, estamos en pañales en ese sentido, no... No.